TESA y Andrea Yo elijo cómo, cuándo, dónde, siempre tengo el control Contisto al alza, pero mi bolsa nunca quiebra Aunque tropiece con la piedra que quema a mi propia suegra Machista, sé que no quieres mi opinión Te haré ver la perversión de un sistema sustentado por tu propia incomprensión Cuando fumo, asumo más de lo que debo Y si no hay humo, me la cargo porque bebo Me pregunto qué mierda de sociedad Si disocia entre María, mujeres y libertad Somos canábicas en contra de lo prohibido Categóricas, con respecto al sexismo sufrido Paz, fuma, ya no sirves para na No a los tópicos tácticos que predica tu hermandad Fumando verde, mientras escribo estas rimas Fumando kenke, voy por todas las esquinas Dejo mi mente, y ella ya se imagina Mis chicas tiran más humo que la bomba de Hiroshima Boom Mujeres canábicas, rimas silábicas, vistas extrábicas A causa del humo que se mezcla con mis babas Ey, Andrea, pásalo ya, que te lo clavas Vamos las mujeres que lo canten en un plis Vamos los chavales, liberen el cannabis Legalización, pido normalización Que se acepten todos los usos en esta nación Paren de prohibir que nos dejen elegir Escuchen a la MC, solo canto lo que siento Déjenme fluir con mi porro de hachís Analicen mi pis, THC lo llevo dentro Cojo mechero, papel, ganja y lo preparo No importa si hay dinero, si estás en el paro Lío, pego, lo prendo A ninguna mujer por fumar porros yo reprendo Cojo mechero, papel, ganja y lo preparo No importa si hay dinero, si estás en el paro Lío, pego, lo prendo A ninguna mujer por fumar porros yo reprendo Música ¡Gracias!